Hola amigos que tal como están bienvenidos una vez más a este canal soy su amigo Ricardo gracias por seguir aquí este acompañándome por ver el vídeo por dejar sus likes en esta ocasión vamos a seguir aquí explorando las los lugares que mi pueblo tiene para que son entretenidos que son este son lugares bonitos para disfrutar para excursionar para pasar un buen rato y en esta ocasión pues vamos a ir a ver si llegamos a la cueva del diablo así que y para que se den una idea de dónde estamos para los que son de aquí del pueblo estamos del lado del bachillerato ahí para que se ubiquen amigos aquí vamos a comenzar nuestro pequeño recorrido como les decía ahí está el bachillerato ahí para los paisanos que ven los vídeos pues aquí estamos en esta parte del pueblo en el cerrito ya para los que no son del pueblo y gustan ver los vídeos pues este es mi pueblo es otra que otra parte del pueblo aquí es el famosísimo rancho la virgen a ver este algún día iremos a dar un hacer un pequeño vídeo sobre esto y hasta allá está la capillita ahí se ve el camino ahorita este camino ya abrieron uno lo ampliaron por así decirlo ya por ahí se pasa para chila de las flores y ya mi plan es ahorita cruzar todo esto y detrás de este cerro está la famosísima cueva del diablo no sé si entre yo porque vengo solo me gusta andar solo en este en este en esta ocasión quise venir solo y pues vamos a ver vamos a ver qué tal este qué tal nos va y qué cosas vemos y allá adelante se ve un clarito ahorita vamos a ir más cerca es donde le decimos donde en este barrio le decíamos las piedras de sal aquí todas estas piedras pues las ocupamos para se ocupan para dar sal y el típico el que no el que el que ha venido al monte se ha encontrado con este tipo de de grafitis así por por decirlo no que agarras una piedra de un pedernal y vienes aquí lo y este empiezas a picar y haces los tus tus hay tú lo que tú quieras hay esa letra censurada y así se puede aquí más no se alcanza distinguir qué es esto pero aquí veníamos este a dar sal había días que me topaba yo con con pequeños este con los compañeros con los amigos aquí del pueblo que también venían este a cuidar los animales y a veces aquí hacíamos me acuerdo que aquí organizábamos este los las retas de fútbol el aquí hacíamos las retas de fútbol y pues como les comentaba como se los vuelvo a repetir así vamos las retas de fútbol y el que perdiera el que se dejara meter un gol ese iba a recoger ahora sí que a darle la vuelta a todos los los ganados de todos los que estábamos jugando del equipo perdedor pues o sea que si metías un gol tú ya tú descansabas mandabas al amigo este a recoger los animales a buscarlos la verdad a veces había este había veces que este se nos se nos este se nos perdían los los chivos los toros y todo eso y es bonito recordarlo así que amigos pues espero que disfruten el vídeo si los amigos los paisanos que que recuerdan los que les tocó vivir ese tipo de momentos en la vida de cuidar su animal y todo eso pues hay platiquen a ver comenten que hay otra cosa que también recordé amigos es de estos arbolitos los isotes si si no me equivoco y eso me acuerdo que también lo jugábamos obvio esto nomás lo estoy haciendo ahorita para mostrarles a ustedes ven que aquí es como va a ir abriendo su va abriendo pues va saliendo y va abriendo va abriendo pero estas cositas cuando éramos morritos a lo menos una que otra vez aclaro porque hay que cuidar la naturaleza amigos y en este caso creo que voy a caer en contradicciones pero es para mostrarles este se corta y así como les decía amigos este estas cositas las se desgranan uy uy se hacen varias y ya este y jugábamos con eso cuando éramos morritos el chiste que agarraba así no está muy duro bueno creo que fracasamos en este en este en esta pequeña demostración el chiste que la puedes lo podías hacer así creo que ya estoy oxidado con los años ya no no este no lo no la sé hacer bien ahí está ahí está pero bueno ustedes entienden la idea del juego no ahí está otro ahora sí ya me salió el chiste que así podías irte a cuidar a estos animales y agarrabas a jugar como esa que se clavó luego ahí está otra ahí ya se cayó esta otra y así había este con esto también nos divertíamos pues ya vamos a medio camino por así decirlo ya me cansé falta que suba yo al higo que les platicaba yo que todavía queda para allá arriba vamos a ver qué onda continuando con el camino me topé con esta otra cosita interesante un quiote y los famosísimos chutos creo que así les dicen si se saben saben su nombre real o verdadero ya saben cualquier comentario que ayude este a que esto sea más entretenido y más de conocimiento para todos nosotros pueden dejarlo en la caja de comentarios aquí abajo bueno ya llegamos aquí al higo amarillo ahorita van a ver porque este le dicen así verás un pequeño comentario los ahorita casi no topamos animales o cositas así porque es tiempo de tiempo seca es cuaresma y todos los animales están en el pueblo o cerca del pueblo ya nomás les dan zacate en sus casas o se sacan un rato pero cerca del pueblo casi por lo regular aquí el monte ahorita como es tiempo seca no se no se no vienen para acá otro dato hay hasta chila bueno ahorita lo vamos a ver más un poquito más que vayamos avanzando mientras les enseño sidras ahí este si es sidras o la trinidad ay dios falta que vayamos a conocer sidras caminando a ver que el próximo vídeo el chiste que para allá este entre ese cerro ahí justo en la así hay mero está sidras si creo que sidras si no ya saben dejen en los comentarios su que creen que sea pero creo que es eso bueno el chiste que ya llegamos aquí donde queríamos llegar el higo amarillo el siguiente punto a visitar en este pequeño vídeo en este recorrido este ya también tiene añisimos este también está chido porque se ve desde el pueblo bueno a vista en la cámara todavía no tengo una mejor cámara no lo veo no se ve tan chido pues así es amigos que ya llegamos al siguiente punto que queríamos llegar que era el higo amarillo aquí lo pueden ver este la idea es llegar a la cueva del diablo esperemos llegar y esperemos poder entrar que nos animemos a entrar porque vengo solo al final vine solo y pues este pero voy a descansar un rato porque ya la verdad ya me cansé si está un poquito lejito está un poco retirado aquí y voy a tomarme mi agüita a por cierto quisiera yo este mandarle unas un gracias a mi carnal a mi hermano este rafa hermanito mira si le estoy sacando provecho a la mochilita es la verdad a mí me gusta ya sabes igual a mi hermano este juan jose al juancho pato al juancho este este en lo que estoy aquí tomando mi agua les les comparto un poco de mi hermano de veracita ya que lo mencioné también hace vídeos de youtube amigos no más que él hace otro tipo de vídeos más gamer más de otro tipo de entretenimiento voy a ver si puedo dejar su link de subir de su canal aquí abajo y pues este para que también lo apoyen para que también este le den una visitada a sus vídeos y que dejen sus likes así que amigos salud si están tomando algún refresquito donde estén viendo este vídeo este salud y ya saben los deseos les siempre están los buenos deseos hacia ustedes todos los que ven los los vídeos amigos así que pues salud hay así 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 es así es amigos que pues ahorita vamos a continuar el el viaje también quería mostrarles eso porque venemos preparados por si se nos animamos a entrar si me animo a entrar a la cueva traigo mi lámpara y al para algunos nos tiene que servir y el machete que nunca puede faltar porque buen campesino una persona de campo siempre debe de cargar su machete por cualquier por cualquier situación si te sale una culebra si hay que cortar palma hay que cortar palma hay que cortar un palito o algo de leña o algo que se ocupe pues es necesario así que amigos pues pues este para eso se ocupa el machete ahí vamos a dejar un poco atrás el higo amarillo y está nos vamos para un poquito más adelante a seguir nuestro recorrido del día de hoy amigos otra cosa que me tope amigos es esto la famosa cucharilla si no me equivoco es esta esta se corta así como tipo maguey y ya se van van sacando las cucharitas no sé si algunos de ustedes llegó este a comer en esas que el pozole que aquí en mi pueblo hace ya varios años ahorita ya no es tan común se venía por la cucharilla o sea son cucharitas está chistoso porque cortas esta la pelas y ya está la está la cuchara y con esta este hace años se servían los platos y se comía con esta cucharitas ahorita ya no es tan común verlas en las fiestas patronales bueno donde yo he andado pues no y está chido encontrar una matita aquí que todavía sobrevive al paso de los años ahorita últimamente he visto en pueblos así donde he ido a tocar que este la ocupan para hacer las adornos de la entrada del pueblo que hacen sus como tapices o dibujos que hacen un arco y ahí hacen este sus dibujos lo hacen a veces con este tipo de material aquí de del monte pues la famosa cucharilla así la conozco y amigos pues ya iré ahí está chila de las flores ese es este hay una parte del pueblo pues no es todo el pueblo completo valga la redundancia pero ese es el mochila de las flores para que se ubiquen es el municipio de mi pueblo y aquí este camino recientemente lo recientemente lo este lo ampliaron es el que viene de la virgen o sea agarra uno toda la calle principal una de las principales del pueblo se viene se viene derechito derechito y ya aquí está el camino para para este para chila de las flores y de ahí todo para allá todo hasta el fondo hasta el fondo está guapán de león pero bueno eso ya son otros lugares mientras aquí ya estamos ya estamos a un paso de la cueva del diablo ahí está ahí se alcanza a ver está curioso porque se dan cuenta que hay un manchón de árboles justo ahí está la es la entrada por así decirlo de la de la cueva alrededor está curiosamente no hay árboles no hay nada sólo eso pues ya casi llegamos a nuestro destino amigos pero miren más cositas interesantes pozos de agua todas estas en tiempo de de lluvia se llenan y aquí vienen a dar este su aquí vienen a dar de beber a los animales esperamos hacer un vídeo de cuando sea esa temporada temporada de lluvia toda aquí se ve bien bonito porque hay mucha agua ahorita están vacías por obvias razones está una aquí está otra esa otra aquí está la otra ya está esta otra todas son pocitas para para dar de beber a los animales y ya nos falta poco mientras miren a veces se encuentra uno este tipo de piedra ups se escucha por ahí gente todas son azules vienes y encuentras una de éste está como cubierta de lo de otra piedra o algo así está chida pues ya casi llegamos amigos al a nuestro punto a nuestro destino parece que alguien anda cortando este con machete con hacha para acá arriba ahorita vamos a ver si nos damos una vuelta mientras pues ya vamos a llegar a nuestro a nuestro destino del día de hoy y y es interesante compartirles esto porque pues aquí en mi pueblo siempre la cueva la cueva del diablo que así le decimos se ha estado llena de como dirían por aire de misticismo de cosas sobrenaturales de misterios de todo ese tipo de cosas y pues se me hizo un buen se me hizo me pareció conveniente mostrarles a los paisanos a los a la demás gente que de alguna forma como lo dije en algún vídeo pues tiene interacción conmigo me conoce pues estas son cosas que tiene mi pueblo y me gustaría compartir me doy mi tiempo para para hacer él para hacer estos vídeos así que pues en esta ocasión venimos a la cueva del diablo así la conozco yo hay otra cueva del otro lado del pueblo es también este también le dicen así como les vuelvo a repetir se oyen comentarios que cosas o sea lo típico cosas sobrenaturales místicas de todo ese tipo de misterios y así y pues en esta ocasión pues vamos a verlo desde el punto de vista desde mi punto de vista amigos así que pues comparte lo quiero compartir con ustedes y pues vamos a ver porque ya llegamos estamos aquí al ladito ya está la cueva y pues vamos a ver que que hay la cueva del diablo ahí si me escuchara mi mamá decir esto me iba a este a me diría de que tanto miente esa cosa ahí está bien señores esta es la entrada señores ya saben si les gusta el vídeo dejen su like porque eso me 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 inspira más a este a hacer estos vídeos y a compartirlos con ustedes miren señores ahí está a veces uno como paisano aquí del pueblo pues no sabe uno lo con lo que cuenta su su pueblo los paisajes las las este los paisajes los ambientes que 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 hay aquí y pues dios está bonito para disfrutarlo para compartir para pasar un buen rato de diversión de de esparcimiento dijeran por ahí y pues ahorita vamos a ver este hasta dónde podemos llegar a claro hasta dónde me dije ahora sí que quiera yo hasta ahí voy a llegar porque igual está muy oscuro y y el miedo de como dice el dicho el miedo no no en burro amigos así que espero que hayan disfrutado que estén disfrutando el vídeo y vamos a ver qué tanto llegamos así es amigos que ya iba yo a entrar pero como les dije voy a este a tomar mis pequeñas precauciones una sería este el cubrirme mi 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 este mi el chiste que voy a sacar las cosas que traigo aquí para poder entrar y tener como les vuelvo a repetir a medida de mis posibilidades voy a entrar si siento que ya no es conveniente seguir avanzando o que si no avance mucho o sea y me disculparán ustedes perdí la oportunidad de venir con algunos amigos hace ya unas hace ya unos meses o días y pero tenía yo que venir a mostrarles esto amigos y pues en esta ocasión viene yo solo así que me voy a poner mi tropito aquí en la cara porque llega un olor de me imagino que es este caca de murciélago y pues es al no querer como hay vapores y todo eso pues yo creo que quiero imaginar que a raíz de eso se inventan muchas cosas que si entras a la cueva sales este mal de la mente o cositas así me imagino que es por eso porque uno no tiene las medidas para para entrar aclaro no soy ningún experto ni mucho menos simplemente si es lo más racional lo más lógico no voy a poner mi mi trapito y este ahorita también este voy a sacar la lámpara de una vez sacó la lámpara que está aquí no creo que iba a querer una lámpara más grande vamos vamos a hacer una segunda parte para con el paso de los del tiempo voy a tomar mi traguito de agua y y este a ver mucho a ver muchachones a ver qué tanto aguanto ahorita cuando me acerqué un poquito más a la cueva aquí a la entrada se empezó a sentir este el frío en la o sea el ambiente o sea la temperatura se baja pues se siente el vengo todo el camino con un calor así bien 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 caluroso el día y ahorita acercándome ya se siente clarito cómo está la la baja la temperatura ya se siente más fresco más frío y ya se me está trabando la lengua este así es que amigos pues vamos a ver qué onda y a ver hasta dónde llego así que decíanle suerte y que hay un like ahí ya saben ahí está ya aprendí mi lámpara y dios el 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 la broma que les comentaba yo sí que es sí que es muy penetrante me estoy tardando porque estoy con estoy aquí acomodándome mi este mi pañuelo aquí hay un momento vamos a apreciar un poquito creo que quería una lámpara un poquito más grande pero pero pues saben todo para allá está el el fondo no sé si se alcanza a ver está interesante hay ahí señas de escurrimiento de agua y cositas así aquí en la trada ahorita saliendo luego mostrar que escribieron algo pero mientras vamos se ve que aquí pasa gente porque quieren hacer una una barrita de esto por aquí a ver han visto las películas de del descenso y esas cosas estamos en una de esas no es cierto ahí está ahí está la entrada que es más no es se dice cueva pero simplemente es un hoyo en la tierra son cositas chidas a lo menos a mí me gusta todo esto pero ya saben con cuidado con con extremo cuidado para la próxima vez que que venga yo vamos este a a traer este una pequeña una lámpara más grande más potente porque esta pues le falta ahí está aire apreciamos como le digo a lo mejor le fallé en lo de la lámpara no pude conseguir una más grande ahí está ya sé que estamos un poquito más lejos de la entrada y todavía nos falta un buen creo que hasta ahí vamos a llegar porque porque como les dije el miedo no anda en burro así es amigos que hace años pensé que estaba más grande pero no ahí está el final ahí se ve un murciélago creo que las luces los está alborotando las luces los estándar Estoy guardando un poco de silencio Porque pues me da Me da Porque si apagara yo la luz Se ve nada Nomás por la luz Que ya bajamos Pero está chido señores No quiero mover mucho la lámpara amigos Porque este Se Se espantan los Se escuchan ¿no? Es que se espantan los murciélagos Y se Aletean Bueno Creo que voy de regreso Ya la próxima vez que venga yo con amigos De hecho ya es toda la cueva Obvio Falta explorar pequeñas Pequeñas A más a detalle Pero digamos que la idea ya la tenemos amigos De si no han venido Si no han No han pasado Y pues ahorita ya Ya grabamos un poco Ya Más adelante Vamos este A venir con amigos Y Y entraremos un poquito más Pero les vuelvo a repetir Creo que ya Creo que ya era Ya era todo Hace años vine Pero No sé si porque estaba yo más morro O no sé por qué Pero Se me hacía Se me hacía más este Ya apagué la lámpara Ahí está Pero aquí ya empieza Ya empieza a llegar la luz del Aquí ya no Se me hacía Porque estaba yo morro Se me hacía más grandota Era una cosa Juta Madre Muy grande Y ahorita viéndola bien Ya no está tan Grande A como me la imaginaba yo Y pues Está chida eh De verdad De verdad Con un poco mejor De iluminación Hubiera yo podido Grabar un poquito más Pero Pues más en adelante Esperemos que Que volvamos a tener La oportunidad de venir Y obvio que se los voy a mostrar A ustedes Así que Ya iré Esta es la cueva Esta es la entrada O sea no está tan No está tan No está tan grande pues O sea se tiene que entrar Uno agachado Así es Así es amigos Que pues Fue algo rápido Órale No sé Que tipo de fenómeno sea Pero Acabo de sentir Que sale Viento o aire De aquí De la entrada Ha de haber otra Conexión yo creo Otra cosa Este Esto Son letras Alguien les entiende Porque aquí A simple Atras Atrasado Ahí abajo dice Atrasado Pero aquí arriba Que dirá Sabe Sabe cuál fue su Cuál fue la intención De esta De estas letras Ya la próxima vez Que venga yo con amigos Será diferente Miren que cambio No Que cambio De que allá adentro No se vea Absolutamente Nada 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 A esto El día El paisaje Todo Está chido Fue Para hacer Una experiencia De pocos minutos La verdad Pues a mí A mí sí me Sí me Este Sí me gustó Así es amigos Que Estuvo chido Para hacer poco tiempo Lo que estuve adentro Me pareció muy interesante Aquí abajo En los comentarios Dejen Este Ahora sí Valga la redundancia Dejen Dejen su comentario Que Si son paisanos De aquí De mi pueblo Que experiencia Tienen aquí Si han venido Alguna vez O algo así Para los que no Pues Ese es otro Pequeño Este Paisaje natural Y pues amigos Les agradezco todo Ya saben Dejen su like Su Suscripción Ahí si no se han suscrito Aquí abajito Es gratis Hay machuquen Suscribirse Y también Este Compartirlo Compartan los videos Por favor Eso me ayuda mucho Y me Me arma de valor Para venir a Lugares así Y también A los demás lugares Que 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 se puedan Visitar Que se puedan Recorrer Y Y lo demás Que pueda yo Mostrarles Ya saben amigos Este Su like Sirve mucho Su compartir El video También sirve mucho Este Aquí abajito Hay una flechita Como que está torcida Y descompartir Ahí machuquenle Y ahí dice Donde lo quieren compartir Compártanlo En todas sus redes sociales Para que Este Para que Porque son Un gran aliciente Para mí Este El saber Que cuento Con ustedes Y pues Sin más Me despido Soy su amigo Ricardo Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos En la próxima Y los dejo Con esta pequeña Vista De La Entrada De la Cueva Del Diablo De la